Desde su llegada, Aval ha demostrado una gran evolución en la forma de implementación de tecnologías más vanguardistas como el desarrollo de cada producto. En el 2020, Aval demostró que es una empresa capaz de competir con las principales automotrices que lideran estos segmentos. En Latinoamérica Aval primero trajo la última renovación del H6, luego presentó el Aval Holion. La tercera generación de la H6 se puede describir como un subpremium a la que le han puesto mucho énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías, seguridad e innovación. La tercera generación de la Aval H6 llegó con la intención de conquistar al público, ese público exigente, que hay a lo largo de los países donde se presentó en el 2021, pero aún Aval continúa presentando su SUV, en el mes de mayo del 2022 llega a Colombia, y es que no la tiene muy fácil pues hay varios competidores de peso. Pero la H6 es un vehículo que le brinda al comprador, que tienen grandes aspiraciones y buscan lo mejor para sí mismos y para su familia, y la nueva Aval H6 tiene todo eso, además destaca por su imponente evolución estética, además de grandes cambios a nivel tecnológico y motriz. Según datos oficiales de, Great Wall Motor, las ventas globales de Aval H6 alcanzaron las 370.437 unidades en 2021, lo que representa un nuevo hito para el rendimiento de las ventas de la compañía. Aval H6 ocupó el séptimo lugar en la lista de los SUV más vendidos del mundo en 2021. También fue el único modelo de vehículo chino entre los 10 primeros. De hecho, en el mercado chino, Aval H6 ya lleva más de 100 meses como, líder de ventas en el mercado del segmento SUV. El diseño refleja un estilo más premium. En el costado de la carrocería, el diseño de la carrocería de la H6 ha cambiado significativamente, incluida la cintura, las ventanas triangulares y las cejas altas de las ruedas. Además, posee aros de aleación de 18 y 19 pulgadas, exclusivo del diseño que complementa su aspecto de lujo. La Aval H6 viene con una rejilla hexagonal de malla más grande y vistosa, fabricada con materiales ecológicos, lo que le da una apariencia de exclusividad al modelo. Además, los faros han sido rediseñados, y ahora las luces LED delanteras le dan mayor seguridad y visibilidad. En el medio de la parrilla sobresale la cámara delantera y debajo de todo está el radar de las asistencias a la conducción. Las luces diurnas de LED le dan personalidad. En la parte trasera de la Aval H6 de tercera generación, se basa principalmente en un estilo simple y utiliza un grupo de luces traseras tipo barra, que también es un diseño popular en la actualidad. En términos de tamaño de la carrocería, la longitud, del H6 son, 4653 milímetros, ancho 1886 milímetros, alto 1730 milímetros, la distancia entre ejes es de 2738 milímetros y, la distancia entre ejes es 58 milímetros más larga que el modelo anterior. Atol y su marca Aval. Este modelo ha iterado al Aval H6 de tercera generación. Basado en la plataforma Lemon. El vehículo mejorado se desempeña mejor en tres aspectos que incluyen inteligencia, seguridad y potencia. Lemon es una plataforma tecnológica desarrollada de forma independiente por Great Wall, desde una, perspectiva global, que presenta flexibilidad, alto rendimiento, alta seguridad y ligereza. Todas estas características brindan ventajas de rendimiento de alta potencia y bajo consumo de energía a los vehículos basados en plataforma. La plataforma proporciona cuatro soluciones de tren motriz para que los usuarios elijan, incluido el motor de combustión interna, híbrido, puramente eléctrico y, celda de combustible de hidrógeno. En particular, su híbrido gasolina eléctrico está disponible tanto en arquitecturas de HT como P2 y los P2 más P4. La arquitectura de HT es más adecuada para los desplazamientos urbanos debido al mayor kilometraje de resistencia y al bajo consumo de energía. Por ejemplo, el Aval H6 HEV con esta arquitectura tiene una tasa de ahorro de combustible del 48 a 50 por ciento, con un kilometraje de resistencia puramente eléctrico de 200 kilómetros. Este vehículo utiliza acero de alta resistencia que representa más del 75 por ciento y la mayor resistencia del acero estampado en caliente supera los 1,900 MPA, lo que puede satisfacer mejor las demandas de diversión todoterreno de los usuarios. También cumple estrictamente con la calificación de seguridad de cinco estrellas de Encapi, la calificación más alta de IIS en Norteamérica durante cada proceso de verificación. En el mercado global, el Aval H6 de tercera generación está disponible en una versión híbrida o de combustible, lo que ofrece una experiencia de rendimiento diferente para los usuarios de todo el mundo. El primero está propulsado por un motor 2.0 litros y una transmisión húmeda de 7 velocidades de segunda generación, que puede alcanzar una potencia máxima de 201 caballos de fuerza. Y un par máximo de 320 N de torque, con más potencia, respuesta más rápida y menor consumo de combustible. La versión híbrida, que viene con el sistema 1.5 TP-HV o HEV, mejora la economía de combustible y es más limpia y respetuosa con el medio ambiente. Al ingresar al interior, podemos notar a primera vista la gran evolución de esta nueva generación. El volante forrado en cuero, con mandos de excelente calidad y la dirección es eléctrica, con tres niveles de dureza. Atrás del volante están las levas. Una de las características principales, es el asiento del piloto ajustable eléctricamente, además, encontramos cargador inalámbrico, asientos delanteros con calefacción. El nuevo diseño es mucho más, minimalista, con dos pantallas digitales, de 10.25 pulgadas para su panel de instrumentos y para su sistema multimedia un panel de 10.25 pulgadas. Desde esta pantalla podemos controlar varias funciones del vehículo. El espacio interior es sencillamente gigantesco, el segmento de y bien podría incluir una tercera fila de asientos, pero trae solo dos. El espacio interior tiene un notable diseño, caben cinco personas con una comodidad pocas veces vista. Y viene con una calidad al nivel de un auto europeo. Lo único que queda justo es el baúl, ya que para cinco pasajeros resulta bastante corto. Si hablamos de la inteligencia de H6, la configuración superior de este modelo puede realizar estacionamiento automático en varios escenarios. Los usuarios no tienen que preocuparse por el estacionamiento ya que el automóvil puede completar automáticamente el estacionamiento horizontal, vertical y oblicuo. En algunos mercados, el portón trasero eléctrico también tiene una función de memoria de posición que permite la apertura remota, lo que facilita a los usuarios tomar y colocar suministros diarios. La configuración inteligente también hace que la conducción de la bala H6 de tercera generación sea más segura. El sistema ESP más recientemente instalado en el modelo está diseñado para suavizar las pendientes pronunciadas y evitar vuelcos hasta cierto punto, lo que permite que el automóvil se mantenga relativamente estable incluso en campos de nieve y caminos resbaladizos. Además, el aval H6 de tercera generación tiene imágenes panorámicas en HD de 360 grados, lo que ofrece a los conductores imágenes completas del entorno del automóvil a través de cámaras para garantizar su seguridad. La aval H6 se comercializa en colores rojo, gris, negro, azul, marrón y blanco. Actualmente, aval H6 se ha vendido en más de 50 países y regiones de todo el mundo, incluido Sudáfrica, Chile, Colombia, Australia, Perú, Arabia Saudita, Rusia, Ecuador y Tailandia. El modelo ha sido bien recibido, especialmente el aval H6 de tercera generación actualizado que ha sido muy elogiado, gracias a la integración de nuevas tecnologías.